Leti, a Noir, pues la verdad es muy complicado, queremos compartir estas imágenes con ustedes para que sean ustedes los que juzguen, pues realmente es una situación muy delicada. Mira, en pantalla estás viendo a esta joven mujer que nosotros la veníamos captando desde que ella venía manejando. Primero no encontraba lugar para estacionarse, se para en doble fila y pues con un bebé cargado el niño se le va. Acá vemos como ella pues lo estruja, se golpea contra la reja y el niño continúa haciendo sus berrinches, se le escapó, tuvieron que ayudarle, casi una cuadra corrió, tuvieron que correr detrás de él, pero continuaba, no quería entrar. La señora pues batallando, no sabía cómo hacerle, estaba enojada porque le decía que ya se había ensuciado también el uniforme, que lo traía limpiecito, le pedía que recogiera la mochila, vimos como pues trataban de ayudarle, pero nada más no se dejaba. Quitaba ella, Diego, al niño, estaba yo creo que ella más estresada y más mortificada que el mismo niño. El niño solo lloraba, lloraba y le decía que no quería entrar. Así continuó, ella le decía que ya se había ensuciado el uniforme, pero pues él no daba de sí. Ella batallando, tuvo que dejar el carro, esta señora en doble fila con las llaves pegadas, mientras llegaba el niño a la escuela. La verdad sí fue un completo caos, todavía ya en el interior el niño seguía haciendo sus rabietas. La señora completamente desesperada, no sabía si someterlo o no someterlo, o jalonearlo o no jalonearlo, porque el niño realmente estaba pues imposible, no quería entrar. Vemos cómo esta persona no la conoce, trata de ayudarla, alguien le cuidó al otro bebé que traía ella, pero pues fueron así, pues más de 10 minutos de lucha, te repito, desde que ella venía estresada en el coche, no hallaba dónde estacionarse, tuvo que quedarse en doble fila con las llaves ahí, en fin. Pues estas son las imágenes, vemos, este es el preciso momento en el que el niño se baja del vehículo y se va corriendo, la del berinche ya es ella, ya también, ya se estresa, le grita a Diego, no sabe qué hacer. Y bueno, pues lamentablemente es el estrés, el estrés del primer día de clases que les da, no solo los niños, sino también algunos padres de familia, Leti, Anuar. Bueno, pues este, oye, las imágenes nos dan prisa, la verdad, porque todo lo que sufrió esta pobre mujer, pero bueno, es parte de no aceptar el desprendimiento con la mamá, es difícil. Hay que hablar con los niños. Hay que hablar, hay que hablar y mucho tiempo antes de entrar a clases. Gracias Lucero por esta maravillosa nota.